¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este nuevo proyecto. No cabe duda de que cada vez los terrenos son más pequeños y esto desde hace tiempo ha puesto de moda una tendencia en la arquitectura que son las minicasas. Nuestros clientes contando con un terreno de 5.5 metros de ancho por 15 metros de largo nos pidieron un diseño pensado para ellos y para su bebé. Esta minicasa cuenta con dos niveles. Sus medidas de construcción en planta baja son de 4.5 metros de ancho por 7 metros de largo y en planta alta de 4.5 metros de ancho por 10.6 metros de largo debido a sus volados. Cuenta con estacionamiento para un auto, sala, cocina, comedor, medio baño, a la cena, terraza con área de lavado, dos recámaras y un baño. Su valor estimado de construcción es de 1.080.000 pesos, un aproximado de 54.000 dólares. Les recuerdo que este costo no incluye el valor del terreno, planos, trámites o permisos, es solo valor de construcción. Yo soy el arquitecto Ernesto González y vamos a ver esta casa llamada Minicasa Encino. Su valor estimado de construcción es de 1.080.000 pesos, un aproximado de 54.000 dólares. Nuestros clientes querían una fachada moderna que incorporara materiales naturales como la piedra, la madera y la vegetación. Es por esto que la fachada se distingue por el contraste de tonos claros y oscuros. En la planta baja tenemos muros en color blanco y la fachada cubierta de madera de encino, de donde recibe su nombre esta casa. En planta alta tenemos muros, piedra y celosí en color negro. La parte de la recámara principal la enmarcamos con vigas expuestas en forma de C. En la parte de la recámara principal, en el balcón, dimos la opción de poder mover las velocidades en dos direcciones, teniendo la posibilidad de abrir la vista hacia el exterior. Del lado izquierdo, aunque no está en reglamento, se dejó una servidumbre lateral de un metro, que nos ayuda a dar iluminación y ventilación a toda la vivienda. En el interior, lo primero que tenemos es un pequeño espacio de sala de TV. En el muro junto al ingreso, diseñamos un nicho, con la misma madera para que la puerta principal pudiera abrir sin obstrucciones, y en el que va empotrada la televisión y objetos de decoración. A un lado del nicho, tenemos la puerta de acceso al sanitario, que está orientado y ventilado hacia la fachada principal. Los interiores los propusimos en tonos verdes, que contrastan con la madera y elementos de decoración y mobiliario en negro, que se asemejan a la fachada. Por un pequeño pasillo, distribuimos el comedor y las escaleras, dejando la cocina como remate visual y desde la que tenemos vista y acceso a la terraza. La cocina la dejamos con los mismos acabados de encino. Frente a esta y bajo las escaleras, aprovechamos el espacio para dejar una alacena con espacio de almacenaje. Todos los ventanales que se orientan hacia la servidumbre, tienen la opción de abrirse completamente, haciendo de esta pequeña casa un espacio fresco y bien ventilado. Pasando a la terraza, tenemos este pequeño comedor junto al área jardinada. Al fondo dejamos un área de lavado y una pequeña bodega, que tiene espacio suficiente para guardado de herramientas, lavadora, secadora, lavadero y algunas repisas. Sobre la terraza, el volado de la recámara secundaria nos sirve como cubierta. La fachada posterior ya no repite los mismos acabados que la principal, pero sí se sigue la misma forma en cuanto a las vigas. El color negro y en esta opción a falta de celosía, integramos una jardinera. Bajo estas escaleras teníamos la posibilidad de cerrar con muros para dejar una pequeña bodega, pero en su lugar decoramos con piedra y algo de jardinería, dejando un espacio más agradable. Sabemos que hay personas que quisieran aprovechar hasta el más mínimo espacio para almacenaje, y no está mal, pero en esta ocasión no fue así. Recordemos que la arquitectura es como un traje, la mejor es la que se adapte a tus gustos, presupuesto y necesidades. Pasando a la planta alta, tenemos un muro en tono verde, que llega hasta la bóveda de azotea y nos funciona como elemento de carga. A un lado podemos ver el tragaluz que nos ayuda a iluminar las escaleras. Una opción que le propusimos a nuestros clientes fue este pequeño barandal que sirve como puerta en las escaleras, para que el bebé no pudiera estar bajando a su antojo. En planta alta, mediante un pasillo distribuidor, separamos las habitaciones y dejamos un solo baño para uso común que tiene ventilación cenital. Saliendo del baño orientado hacia la fachada posterior, tenemos la recámara del bebé, que tiene muros con pintura para pizarrón, ideales para que pueda dibujar y rayar las paredes a su antojo. Ambas recámaras cuentan con su propio closet, lo que las hace diferentes son los ventanales, ya que por seguridad en esta habitación no lo tenemos de piso a techo, y en lugar de balcón tenemos una jardinera en el exterior. Orientado a la fachada, tenemos la recámara principal. La ventaja de este espacio es su buena ventilación, ya que podemos abrir los amplios ventanales con la seguridad de que la celosía nos sirve como protección, y a su vez deja pasar la ventilación a su interior. Revisando la planta, tenemos el ingreso, el medio baño, el pasillo con las escaleras y el comedor. Al fondo de la casa podemos ver la cocina, su alacena y la terraza con su cuarto de lavado. En planta alta, vemos el medio baño, y lo más notorio es la amplitud que reciben las recámaras, ya que notamos el espacio que ganamos dejando los volados, incluso tienen su propio closet. Espero haberles dado buenas ideas para la realización o mejoramiento de sus viviendas. Recuerden que si quieren contactarnos, nos pueden encontrar como Glee Arquitectura en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos proyectos. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.